época en la que el Real Madrid jugaba un fútbol trepidante, espectacular y muy rápido y había gente que le llamaba el antifútbol. No sé si os acordáis, éramos todos muy jóvenes, pero se llamaba siempre el antifútbol. Nos decían siempre que era el antifútbol y que el ADN, el ADN, el ADN. Hubo un día que el Barcelona... Ahora voy contigo, Transerlover. Muchas gracias. Hubo un día que el Barcelona ganó una liga al 1-0 jugando regular y celebraron la liga exactamente igual que cuando la ganas jugando al toque toque o como lo quieras llamar. Y la ganaron y punto, y la celebraron y punto. Esa es la realidad, ¿no? Ahora yo el partido lo vi tranquilamente. Yo no voy a criticar el juego del Barça. A mí el Barça me parece que fue muy efectivo. El Barça mereció ganar. Ganó 4-1. El Barça fue superior al Bayern. El Bayern tuvo el balón mucho rato. Llegó en algunas oportunidades. Bueno, bastante flojo, bastante flojo. Le faltó muchísimo. Le faltó muchísimo. Y el Barça, cada contra que pillaba, cada balón que pillaba, para adentro rapiña. Aquí veis la posesión. 40-60. Hace unos años nos vendían lo de la posesión. Y aquí tenéis 51-49 el día del 2-8. La posesión es una auténtica milonga. Ya se sabía. Ya se sabía y ahora se sabe más todavía. Es una auténtica milonga. Y aquí tenemos... No sé si se ve bien porque sale... Espera un momento que lo voy a ver. Aunque se vea un poco mal, ahí lo tenemos. ¿Vale? 42% de posesión a 58. Una milonga total de absoluta. Cuatro disparos a puerta. Cuatro goles. ¿Os acordáis cuando el Real Madrid decían que era pegada? Ahora el Barça juega genial. Oye, que yo no digo que no. Que el Barça de Flick está siendo efectivo. Han ganado al Bayern de Múnich. Yo creo que el Bayern de Múnich no es el Madrid. El Madrid está por encima del Bayern de Múnich. Pero independientemente de todo eso, al Barça hay que tenerlo en cuenta hoy en día. En estos momentos sí. ¿Han mandado un mensaje a Europa? Posiblemente. No han ganado al mejor Bayern del mundo tampoco. Pero en estas alturas están ganando sus partidos y han goleado también al Bayern. No hay que subestimar al rival. Creo que para crecer como equipo el Real Madrid no debe subestimar al rival. Si subestimas al rival, terminas perdiendo. ¿Vale? Eso quiero decirlo claro. Si subestimas al rival, terminas perdiendo. Es así. Pero también quiero dejar claro, antes de ir con Transferlover, que está regalando suscripciones y se lo quiero agradecer. Tengo que decir muy claramente que había un agente que menospreciaba el juego del Real Madrid cuando jugaban muy, muy, muy rápido, muy eléctrico. Y decían que la de nevarse era tocar el balón y que nunca jugarían así. Y hoy en día, un Barcelona que juega al contragolpe, que juega un fútbol más rápido, que a mí me parece bien, ¿eh? Yo creo que yo vi al partido fueron muy efectivos, se lo curraron, ganaron punto. Pero ese juego lo menospreciaban los culés. Y en el momento que ganan les da igual todo. Yo sé que ahora si me escucha un culé le da totalmente igual. Dicen, hemos ganado, no es que me importa lo que digas. Se está rabiando. Yo no estoy rabiando. Yo estoy diciendo la realidad. El fútbol se puede jugar de muchas maneras. Lo importante es la victoria. Y luego hay a muchas personas que les gusta un partido, o sea, un tipo de fútbol o otro tipo de fútbol. También digo que mantearon a Rafinha, celebraron la Champions y han ganado un partido por fin en Europa. Oye, 4-1 es para estar contentos. Yo no digo que no. Esa es la historia. A lo mejor Javi Longo decir mensaje a Europa es exagerado, ¿no? Pero que han ganado un partido y que realmente, oye, al Barça hay que tenerlo más en cuenta que hace un año, yo creo que sí. Yo creo que sí, la verdad. Creo que subestimar al rival no tiene sentido. Hay que decir las cosas como son para encarar ese partido con optimismo y para ganarlo. Pero bueno, también hay que decir que el Barça menospreciaba este tipo de juego. Y ahora dicen que es la hostia. O sea, son más falsos que un billete de 24 euros. De verdad. Pero bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Cuatro tiros, cuatro goles. Efectividad máxima. Nadie habla de pegada. Hablan de exhibición. Y cuando el Madrid ganaba así, hablaban de pegada. Simplemente quería hacer esa reflexión, ¿vale? Simplemente quería hacer esa reflexión.